Mónica, ¿ahora vas a subir ahí? Ahí está mami allá. Mónica, ¿ahí? Mónica, ¿ahí? Hablale acá. A joder, sí. A joder, sí, mónica. Mónica, ¿ahí? Ahí está mami, mira ahí ahí está mami. Chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau, chau. Chau, chau. Mónica, ¿ahí? Hablale acá. Chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Gracias por ver el video.